¡La violencia! Después del 24, del 27 de febrero, que fue la gran concentración, ha bajado la participación. ¿Ustedes ya dejaron la plaza? ¿Se quedan en el escenario del diálogo? ¿Tienen algunos planes? Yo creo que es importante destacar que el dominicano, tal vez, por el tema de la cultura de protestar y cómo se defienden los derechos. Una persona no necesariamente tiene que estar físicamente en un lugar para estar protestando. Uno protesta andando de negro, uno protesta compartiendo informaciones en sus redes, uno protesta hasta simplemente hablando del tema. Entonces, que la convocatoria física, luego del 27, bajó, es correcto, pero no se ha dejado de ir. Pero eso no quita. Mucha gente, ya al dominicano se le fue la fiebre. Porque, no, para nada, el dominicano sigue igual de indignado, vuelve a pasar cualquier cosa y el dominicano va a volver a salir todo, pero hay que entender que a pesar, es como yo digo, la vida sigue y la lucha también. Entonces, uno tiene que saber que hay que llevar un balance de las dos. Ahora mismo yo no tengo un balance de nada. Yo tengo 22 días, nosotros tenemos 22 días dedicados a la protesta. Para lo que son que somos popes, yo no he visto un peso desde que inició esta protesta. Nada. Y me deben. No, exacto. Entonces, por ejemplo, los primeros días uno llevaba, el tercer día realmente, fue que nosotras comenzamos a llevar agua y comida gratis para la gente. Lo primero, yo tengo el otro estado de cuenta, fue con mi tarjeta que yo lo pasé. Esas mujeres, por ejemplo, el 27 hicieron un registro, porque esta cosa se ha hecho con formalidad. Hicieron un registro de todas las donaciones que se han hecho. Sí. ¿Han aportado de su propio dinero también? Demasiado. ¿Han invertido tiempo? Como realmente tengo ganas de hacerle otras preguntas y creo que la gente se queda con hambre. Y hay muchas preguntas acá, pero tenemos que irnos brevemente. Vuelven a la Plaza de la Bandera, me dice. Sí. A partir de hoy. A partir de hoy. O sea, personalmente, en la Plaza de la Bandera nunca se ha dejado de ir. A pesar de que nosotros no convoquemos, hay grupos allá que van y se están haciendo manifestaciones muy buenas, porque hay micrófono abierto, entonces se está hablando de lo que está pasando. Y la gente dice su opinión, ¿por qué protestas? ¿Qué te molesta? ¿Cuáles son las soluciones? Nosotros vamos a partir de hoy. Entonces, el diálogo, ustedes tuvieron una sesión de diálogo. ¿Cuándo vuelven a sesionar? Eso no se ha contemplado. Yo creo que nosotros no peleamos nada por más de 24 horas, porque nos damos cuenta que todo pasa muy rápido. Al ser fin de semana no podíamos convocar un diálogo al siguiente día, porque ya sábado muchas personas no van a poder asistir a nuestro diálogo. Entonces, entendimos, todavía tenemos como esa conversación que tener todos hoy, para saber qué va a pasar, qué se va a hacer. Pero se llegaron a muchas cosas. Se van a hablar día a día. Después vamos a hablar del diálogo. Vamos a hablar de la salida del otro diálogo, y del diálogo que realizaron lamentablemente Paloma y Julio. No hay más tiempo. Yo me siento esperanzada. Me dijo una madre que iba saliendo del 27 de febrero. Yo vivía asustada con mi hijo, porque lo veía en la pantalla del celular y dije, esto está perdido. Y de repente esos muchachos del mismo celular se han parado. Es que lo que pasa es que yo decía el otro día, y lo digo ahora, nosotros estábamos detrás del celular y de la pantalla, pero era educándonos para poder alzar nuestra voz hoy. Gracias a los dos. Bueno, aquí hemos visto muchas cosas. Espero conversar en otra oportunidad sobre otros temas. Mañana aquí nos encontramos. Cuando sean las 11 de la mañana diciendo la cosa como es.